hola chicos hola chicos hola chicos hoy estoy aqui con mi abuelita en su habitacion miren nada interesante pero preparense yo creo que ya va a salir el nuevo video de gacha live ya casi ya lo estan editando mis procesadores osea amigos no no se crean ahorita lo voy a editar y se los voy a mandar de bordada a youtube bueno adios espero que me hayan entendido bye y y y y y y y y y